buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que tengan que hayan tenido una buena semana en esta semana vamos a empezar a trabajar con la tarea con la guía número 22 como siempre verdad ponemos la fecha today's monday july 19 2021 estamos en la clase de english en este caso vamos a trabajar con la fase 3 semana 10 y el contenido es leisure time activity seguimos con el tema de la de la guía anterior verdad en este que leisure time activities que incluye music movies books games sports verdad todo lo que es la actividad de tiempo libre que vamos a empezar con el punto activation en este caso dice encuentra los verbos en la sopa de letras una vez lo encuentres escriben tu cuaderno actividades que realizamos en nuestro tiempo libre para ahí nos dan algunas indicación ahí nos nos muestran para algunas indicaciones de qué actividades estamos hablando acá le pongo la nota que cortar y pegar la sopa de letras word search y las imágenes pero la letra la escribes tú además de las de las oraciones con cuatro o cinco oraciones está bien verdad cinco oraciones diciendo qué es lo que usted hace en su tiempo libre por ejemplo ahí verdad nos dice do exercise con el verbo tú tenemos tu exercise para esta la vimos la vimos en la guía pasada así es que hagamos un buen trabajo luego en presentation para dice entablar una conversación corta sobre tiempo libre y pasatiempos es sencillo sólo tienes que realizar las preguntas que te presentamos en los tres cortos diálogos que vamos a ver después completa los diálogos utilizando las frases o palabras de la siguiente tabla no olvides seguir los ejemplos para una mejor orientación para empezar vamos a copiar la tabla verdad tenemos aquí diferentes actividades dice playing computer games jugando jugando juegos en la computadora playing board games ya sabemos que cuáles son los board games para taking out o playing chefs playing chess taking photographs going to the gym exercising going shopping o window shopping verá que ya tenemos que saber qué es watching tv o watching Netflix uh next week uh riding my bicycle drawing or painting or reading or playing soccer or going fishing or playing the guitar or gardening checking social media verá checking social media es cuando usted se va al facebook se va al whatsapp se va al twitter se va al snapchat ok todo eso es checking social media verdad chequeando las las redes sociales eso es lo que quiere decir making pottery verdad que es hacer artesanías o trabajar con el barro o con cerámica y going to the park ok entonces por favor coloquemos todas estas frases en su cuaderno verdad y espero yo que sepan que es lo que dice cada una de ellas luego vamos a ver aquí tenemos los diálogos de los que nos habla dice complete complete the dialogue the three dialogues with an appropriate word or phrase from the box and learn how to have a short conversation about later time entonces dice completa los tres diálogos con las frases o palabras apropiadas y aprende cómo tener una conversación corta sobre el tiempo libre ahora veamos que te gusta hacer que te gusta hacer que te gusta hacer en tu tiempo libre entonces ahí usted me va a contestar con lo que a ti te gusta con lo que a ti te gusta hacer aquí te da el ejemplo verdad pero no es eso lo que voy a escribir ahí ok voy a escribir lo que a mí me gusta hacer I like going to the park and playing soccer pero no solamente esas cosas te pueden gustar verdad y aquí te para eso están las imágenes para que tú tengas una idea que puedes contestar verdad ahí tú me dices que es lo que te gusta y no solamente una cosa porque te pueden gustar dos tres cosas verdad en este caso esta persona puso dos verdad que I like going to the park le gusta ir al parque y jugar y jugar fútbol pero no creo que todos eso solo eso le guste así que por favor pongamos la creatividad a trabajar un poco verdad repito no quiero esta respuesta quiero algo diferente ok de lo que a ti te gusta hacer en tu tiempo libre ok y para eso tenemos todas estas opciones verdad y aparte de esas si tú te sabes algo otra pues bienvenida sea luego dice what's your favorite hobby ok my favorite hobby is por ejemplo en mi caso my favorite my favorite hobby is knitting ya sabemos así que se los dejo de tarea que knitting ok ya lo vimos en la guía anterior lo vimos así que solamente de ir a buscar verdad ok entonces veamos que acá ya no me está preguntando acá me gusta me está preguntando qué es lo que me gusta hacer aquí me está preguntando cuál es mi pasatiempo favorito ok cuando no tengo nada que hacer qué es lo que me gusta hacer ok en mi caso les repito ok entonces acá vean que lo que me gusta hacer va a terminar con ing verdad ok así que ojo pongamos una actividad cuál es tu pasatiempo favorito tratemos de escribir correctamente lo que nos pide verdad y el número tres que es lo que es lo que es lo que tú la gente en tu pueblo o tú lo que es lo que los que los que la gente en tu pueblo o tú ciudad usualmente hacen en su tiempo libre veamos que aquí la respuesta ya dice de usually ok de usually por lo general verdad o usualmente ellos que hacen si tú te fijas aquí aquí dice go windows shopping que se van a de compra pero sólo a ver verdad eso se llama windows shopping cuando voy de compra pero sólo a ver pero no compro nada ok como el chinito verdad sólo milando ok entonces pero fíjate bien acá decía coin shopping o coin windows shopping entonces acá cuando ponemos la respuesta ya le quitamos el ing y solamente pongo el verbo al infinitivo entonces ojo verdad no voy a poner de usually going windows shopping porque soy fatal puede decir de usually go windows shopping pero también verdad no vamos a poner esto que hace toda la gente en tu pueblo pueden hacer diferentes cosas ok así es que no acepto esto como respuesta no acepto esto como respuesta y no acepto esto como respuesta ahí tú tienes que cambiar las respuestas poner según lo que tú sabes ok muy bien luego de haber de haber completado esos diálogos en tu cuaderno verdad los los copiamos y los y los completamos ojo aquí se completa los tres diálogos por favor me lo escribe completo el diálogo en tu cuaderno los tres diálogos completos luego en practice dice lee la información de las siguientes personas y contesta las preguntas no olvides para allí y si le pondrás ese al verbo principal no se le vaya a olvidar pero antes de todo vamos a copiar la siguiente información en tu cuaderno lo puedes copiar por aparte para cada cuadro por ejemplo primero el cuadro de gracia y después el cuadro de diego y cecilia porque si tú lo copias así como está acá pues lo más probable que no te va a caber en tu cuaderno verdad ok y fíjate bien en las en las en las imágenes también ahora copia la pregunta en tu cuaderno y luego responde en una forma completa tomando en cuenta perdón tomando en cuenta la información y las imágenes vamos a ver número uno what does gracia do fíjate que entre paréntesis te han puesto what's her occupation si nos vamos aquí vamos a ver qué dice gracia occupation english teacher entonces cómo va a ser la respuesta completa what does gracia do she is a teacher ok esta es la respuesta completa verdad she is a teacher por qué porque nos dice que entre paréntesis what's her occupation y acá nos dice occupation english teacher ah perdón entonces sería she is en english teacher esa sería la respuesta correcta verdad she is en english teacher ok ya te ayudé con la primera tú sigues la siguiente averigua bien qué es lo que te pregunta y contesta en una forma completa y correcta por favor ok ahí fíjate te repito fíjate bien en la información que te dan y las imágenes que tienes ahí verdad muy bien a luego vamos al 1.4 production dice recuerda los pasatiempos de tus compañeras y compañeros de grado trata de recordar quién es de tus compañeros realizan las actividades en el listado siguiente si puedes comunicarte con tus compañeras y compañeros vía whatsapp o google classroom pregúntales en inglés do you have a lot of free time do you have a lot of free time tiene mucho tiempo libre do you take your dog for a walk every day do you take your dog for a walk every day llevas llevas a tu perro por una camineta todos por una camineta todos los días y así sucesivamente al obtener un yes i do escribe oraciones completas acerca de ellos o ellas y comparte más detalles ahora el objetivo de este ejercicio es que tú escribas para escribir lo más que puedas sobre tus compañeros por ejemplo robert si tú tienes 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 o te acuerdas que tu compañero tiene esa levo perdón llamas a tu compañero roberto y le preguntas do you have a lot of free time y este y él te dice yes i do y te responde ah i have five hours five hours free every day entonces tú vas a re tú vas a completar la oración diciendo roberto has a lot of free time he has five hours every day pero entonces si tú le después le llamas a carmen y le carmen te dice que sí a no te dice que que ella no lo lleno lo lleva todos los días sino que lo lleva cuatro veces a la semana entonces tú vas a contestar carmen takes her dog for a walk four times a week verdad vas a hacer la oración correcta luego tú le preguntas al alicia le preguntas si ella si ella escucha la misma si ella escucha qué tipo de música escucha y ella te dice a su respuesta te dice que es que 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 escucha te da cuenta que ella escucha la misma música de que tú entonces tú vas a escribir alicia license to the same kind of music hay like alicia escucha la misma música el mismo tipo de música que yo que a mí me gusta we like to listen entonces escribes qué tipo de música le gusta entonces aquí dice find someone who encuentra a alguien que dentro de tus compañeros vas a encontrar a alguien que tiene mucho tiempo alguien que saca su verdad que vas a pasar que vaya a comunicarse con varios de tus compañeros y le vas a hacer esta pregunta y ahí vas a ir averiguando verdad y vas a poner el nombre de la persona que hace estas cosas ok find someone who who has a lot of free time who takes his or her dog for a walk every day acordémonos que his lo usamos para él lo usamos para él lo usamos para ella para decir su perro su perro de él o su perro de ella ¿verdad? listens to the same kind of music as you escucha la misma tipo de música que tú draws in his or her free time cooks in his or her free time leen libros en su tiempo libre o goes to the gym or exercise ok entonces escribe las oraciones completas en tu cuaderno ahora como siempre verdad les les sugiero y les les aconsejo que vean el el recurso en línea que nos mandan en la guía observa el siguiente vídeo sobre el hecho time activities y observa cómo hacen y contestan las preguntas estudiadas en el apartado 1.2 veamos que decía en el 1.2 era este verá estos diálogos así es que te sugiero que lo veas te va a dar algunas ideas verá y te va a ayudar a entender mejor ese esa ese ejercicio ok luego vamos a hacer la auto evaluación como siempre así es que espero esta tarea antes del viernes verdad cuídense mucho que tengan una buena semana y pues que estén muy bien bye bye